¿Evita el estrés y sus consecuencias a través de la relajación? El estrés es capaz de desajustar nuestro organismo produciendo indeseables estados desde el punto de vista psicológico y físico. Cuando una persona se encuentra sometida a situaciones estresantes de forma mantenida, como consecuencia puede presentar diversas enfermedades que comprometen desde el sistema endocrino, el digestivo, respiratorio, cardiovascular y hasta provocar variaciones de la actividad sexual entre otras. Los ejercicios de relajación resultan beneficiosos tanto para la salud mental como para mantener un buen estado físico. En estos ejercicios se combina la actividad física con la relajación mental. Relajarse no significa una detención de los movimientos físicos, sólo se trata de darle una tonicidad adecuada según requiera la circunstancia. Para lograr una buena relajación es necesario combinar el trabajo físico y mental de forma regular, siendo ésta la única vía de disfrutar de los beneficios que aporta a nuestra salud. Las personas sometidas a situaciones de estrés generalmente presentan tensión muscular de forma mantenida, lo cual afecta la sensibilidad y la percepción del entorno. Esto conlleva un aumento de la tensión muscular al tener una percepción distorsionada de la situación que lo circunda y sentirse incapaz de controlarla. Se utilizan varios métodos para lograr de forma satisfactoria la relajación, un ejemplo de ellos es contraer y relajar regularmente los músculos, trabajando en ellos por grupos. Los beneficios de la relajación son incuestionables. Disminuye los niveles de tensión arterial y el pulso. Disminuye la frecuencia respiratoria. Elimina o disminuye la contracción de los músculos. Reduce la producción de noradrenalina y adrenalina en las glándulas suprarenales, sustancias que provocan vasoconstricción. Se dilatan los vasos sanguíneos permitiendo de manera eficiente la llegada de oxígeno a los diferentes órganos y tejidos. Adecuada ventilación durante el proceso respiratorio. Disminución de los niveles de glasas dañinas como el colesterol. La relajación trae consigo alivio, desahogo, atenuación, descanso y si además se combina con un poco de meditación que nos permita adquirir conciencia de la situación y hallar la fuerza necesaria para enfrentar las situaciones difíciles que puedan presentarse, entonces estaríamos apostando con creces a la estabilidad emocional, la paz interior y sobre todo a un estado general de salud óptimo. Valora la posibilidad de incorporarte a grupos que practican habitualmente y de forma supervisada ejercicios de relajación y meditación. Y combate el estrés. Gracias. 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 Gracias.